Esto pasa en el municipio Achagua, Parroquia Achagua. La alcaldía Ike, Bolivariana y Revolucionaria, vende comida al pueblo en la calle y para el requisito que le piden, que les exigen, es que tienen que firmar una supuesta ley, una supuesta propuesta para negar la ley de amistía. No les da vergüenza, ¿ah? Yo vivo tipo que no me venden a mí. Mira, amiga, a usted no me venden a mí. No, no, perdón, no estoy en la calle, estoy en la calle, estoy en la calle y sí la voy a grabar para que les dé vergüenza a lo que están haciendo con el pueblo. ¿Qué les pasa? Claro que sí, porque están en la calle. Si no quieren que la firme, vayan a ser para su casa. Abustadores, sin vergüenza. Bueno, así está la calle en Venezuela. Las mujeres en un modismo muy venezolano, están arrechas, están incómodas, están cabreadas, como dicen en España, están molestas, muy molestas. Tenemos para este segmento a Castro Ocando, periodista de investigación, autor del libro Chavistas en el Imperio. Gracias, Castro, por regresar al programa. Horacio Medina está con nosotros, analista político, secretario general de la MUD en Miami. ¿Dónde estamos esta noche, Castro Ocando? Mira, yo creo que en el centro de un huracán muy fuerte, donde está obviamente Nicolás Maduro, y esto que estamos viendo, lo que está pasando en las calles, está pasando en todos lados, está pasando las tensiones dentro del ejército, dentro del chavismo, y obviamente hay unas grandes presiones que también están provocando reacciones afuera, desde afuera. Todas las investigaciones que hay, etc. Y yo creo que en este momento no es para nada extraño que se esté discutiendo la próxima transición y los escenarios, y ya hay una actividad tremenda de importantes líderes chavistas tratando de ver cómo suceden, o cómo mantienen un respiro, siguiéndole a Maduro. Por ejemplo, se habla de cuatro o cinco grupos importantes que dentro del chavismo, posiblemente están ya moviéndose para empujar una salida en esta situación tan crítica. Salida que implica, antes de pasar a la noticia de última hora con la que abrimos el programa, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado inconstitucional la ley de amnistía. Esto complica aún más esta situación. Esta información de Emily Blasco, de hace algunos días, del sábado pasado, que Maduro trató con Raúl Castro su renuncia a la presidencia. ¿Cómo ves esto, Horacio y Castro? Bueno, mira, yo coincido con Castro. La situación ahorita es tan complicada, y el miedo a dejar el poder supera cualquier posibilidad de análisis que puedan tener. Yo creo que es un terrible, un terror salir del poder, porque saben que son muy vulnerables, y en donde vayan a ir, en cualquier parte que vayan, van a ser señalados. Hay muchísimos casos que los persiguen de narcotráfico, de lavado de dinero, de corrupción, en fin. ¿Van a ser señalados o van a ser enjuiciados? Yo creo que primero señalados y después enjuiciados. Y este empecinamiento con la ley de amnistía, cuando podría haber sido fácilmente una forma de dejar escapar un poco la presión de esa olla que hierve de esta manera, me dice exactamente lo mismo. Aunque, déjame decirte algo, yo no voy a deshacer las maletas. Ya yo las había hecho, porque uno de los beneficiados de la ley de amnistía. Pero no pienso deshacerla, porque yo insisto en que esto está en un proceso irreversible, y que esto va a terminar por salir. Yo no creo que pueda ser de la misma manera que lo pensaba hace unos meses atrás, yo no sé qué opina Castro. Pero yo creo que esa suerte de negociaciones, conversar la renuncia, lo que está sucediendo, dentro de lo que yo creo va a convertirse en el Consejo Arbitral, que tiene que ser el ejército venezolano. ¿Qué pasa ahora con la Asamblea? ¿Va a tratar de invalidar ese Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que el gobierno está haciendo lo único que tiene en la mano, que es un Tribunal Supremo, que es la única cosa que controla. Ahora, esto tiene un problema porque son poderes iguales. Y luego la Asamblea puede venir con otra solución y abrir otro camino en la misma dirección. Entonces, obviamente, esto va aumentando la crisis. Y el problema aquí es cómo esto va a ser percibido por los sectores en Venezuela que tienen realmente el manejo del poder. Y estamos hablando, por ejemplo, del ejército. Pero Vladimir Padrino dio unas declaraciones políticas totalmente a favor del gobierno de Maduro. Yo creo que otra vez es lo mismo. Es no solamente... O sea, Vladimir Padrino es el Tribunal Supremo, pero Vladimir Padrino no controla el ejército o la Fuerza Armada. Y yo creo que hay sectores que cada vez están viendo la necesidad, la preentoria de que esto tiene que cambiar. Y yo creo que estos pasos son... El peligro que tienen estos tipos de declaraciones inconstitucionales, por ejemplo, de la ley de amnistía, es que, como dice Horacio, siguen trabando, ¿no? La presión sigue aumentando, la olla parece que ya está a punto de estallar. Y luego, otros sectores del chavismo. Porque el chavismo quiere sobrevivir. El chavismo piensa que puede tener una vida más allá de Maduro, y más allá de Padrino, obviamente, y más allá de toda esta corruptela, de estos cuadros medios... De Diosdado. De Diosdado. Sí, de todo este grupo que está ahorita al mando. Y necesariamente eso te va a producir... Estos son los efectos que se están produciendo ahorita, internos del chavismo. Horacio, la fiscalía, la fiscal Luisa Ortega Díaz, dice que está investigando a los venezolanos señalados en los papeles de Panamá. Otro de los escándalos que están sobre el tapete. Y se han congelado las cuentas, cuentas por filtración financiera de los papeles de Panamá. Mira, yo no creo en absolutamente nada de lo que dice la fiscal. Desde ninguno de los procesos, de ninguna de las denuncias que se han hecho, ni de ninguna de las investigaciones, han llegado a una conclusión en tanto y en cuanto no correspondan al deliberado propósito de criminalizar la disidencia. Así que, si hay algún opositor dentro de esos papeles, le caerá todo el peso de la ley. Si hay alguien que pertenece al oficialismo, sencillamente esos papeles no existirán. Así que, estamos en ese proceso, en el proceso de que cada vez hay menos Padrino López en el gobierno, en la Fuerza Armada, cada vez hay menos, y cada vez hay más necesidad de buscar una salida. De reconocerse en el chavismo. No en la parte de la cúpula esta corrupta y absolutamente podrida, que es el crimen organizado e instaurado en el poder. No, estoy hablando, como dice Castro, de quienes son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, alcaldes, muchos diputados, que tienen sentido, porque luego de que haya un cambio en el modelo político, el partido más grande que va a sobrevivir a esto es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tendrá, nace con una fuerza importante. Eso lo están viendo, y los políticos, quien hace política apuesta a eso. Ante esa realidad, ¿cómo se lee la más reciente encuesta de data análisis de Luis Vicente León, de que ha habido un bajón en la tendencia a la baja de la oposición, porque las expectativas que se crearon no se han cumplido, y dice que hay ciertos repuntes del chavismo. Bueno, yo creo que el chavismo está utilizando todo lo que tiene, y estas cosas, por ejemplo, de repartir comida, estas cosas de presionar incluso, para crear una situación de culpabilizar, continuar con eso. Y el problema, el problema del... Culpara la oposición. Culpara la oposición. Pero el problema de la oposición es que, y esto es una cosa que todo el mundo sabía, pero obviamente había expectativa, la capacidad ejecutiva de la Asamblea Nacional es muy limitada. Es decir, la manera de que tiene de hacer cumplir las leyes, pasa por los cuerpos de seguridad, pasa por la fiscalía, por los organismos judiciales, y eso no lo tiene bajo control. Es decir, que en este caso... Pero lo interesante de la Asamblea, en mi opinión, es todo lo que está haciendo hacia afuera. Por ejemplo, interesantemente, la Asamblea se está comunicando con organismos de investigación en España, en Estados Unidos sabemos que hay reuniones con por lo menos tres fiscalías, y están compartiendo información sobre casos judiciales que se están produciendo en Estados Unidos, en España, en Europa, y que pudieran tener repercusiones en Venezuela. Y yo creo que este va a ser el terreno internacional, en mi opinión, va a ser el terreno de combate de la Asamblea Nacional. Está, por ejemplo, la propuesta del secretario general de la OEA de aplicar la Carta Democrática. Es decir, hay una sensación que en Venezuela el gobierno se está trancando el juego a un punto en que tiene que haber algo que intervenga desde afuera. ¿Los presos políticos seguirán presos, entonces? Por ahora. Pero tampoco les digo que se entreguen. Yo no deshago la maleta porque esto va a ocurrir. Yo pienso que la explicación, porque es mucho más sentido común que quizás la encuentra, de que pueda sentirse un repunte es porque hay un desasosiego. Hay sencillamente una sensación de desesperanza porque lo que estaba cifrado en la Asamblea no se ha materializado. Y es allí donde ellos están tratando de ganar tiempo. Yo creo que es imprescindible que la Asamblea Nacional obtenga una victoria. Y esa victoria va a revertir absolutamente ese proceso, por muy pequeña que sea. Yo creo que activar la Carta Interamericana es un elemento importante. Yo creo que la ley, la enmienda que se va a hacer de la ley del Tribunal Supremo de Justicia que permite aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia es una carta importante que hay que jugarla. Y la otra, la que dijo el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, el Chubo. Hay que ir a la calle. De alguna manera hay que hacer unas protestas inteligentes, pero que demuestren que hay músculo, que demuestren que todavía hay mucha emoción. Y eso yo creo que es importante para recuperar el espacio perdido. Gracias, Castro. Gracias, Horacio.